Un nuevo desafío que nos encontrará trabajando durante tres años. Es un grupo de trabajo muy sólido que está dirigiendo el Colegio de Abogados ya hace varios años y en este caso renovamos la lista que ya estaba el comando del colegio y bueno, me acompañan en la gestión esta de tres años gente que ya venía trabajando. Los desafíos por delante es continuar un poco con las tareas que venimos cumpliendo. La institución está muy bien, está saneada, está próspera, inclusive está a la vista de todo el mundo que hemos efectuado una ampliación de la misma. La idea es continuar con el trabajo que vinculaba a toda la temática de los operadores jurídicos de nuestra zona, representando a los colegiados respecto de sus situaciones vinculadas a la profesión, procurando la defensa de los mismos en el ámbito en que se desarrollen de la mano de la Comisión de Nóveles Abogados, que son los abogados que recién arrancan que están haciendo un trabajo excepcional en ese sentido. Vamos a propiciar la incorporación de mayor cantidad de cursos, de capacitación, talleres, jornadas y va a ser uno de los puntos más importantes junto con el desarrollo de los institutos del derecho, que son espacios de estudio y de generación de opiniones del Colegio Público de Abogados, dentro del Colegio Público de Abogados y para afuera. Otra de las cuestiones es vincular al colegio con la sociedad y proveer a la sociedad el enfoque jurídico que se nos requiere habitualmente en los casos de actualidad y en los casos que ameritan una opinión profesional y científica de parte de un abogado.